¡Gracias! Este es el pequeño vestido que voy a usar durante el video, como en el final, para la foto y todo Pero obviamente, como me voy a estar maquillando, me tengo que quitar el vestido Voy a tomar el vestido, pero quería mostrarlo a ustedes, pero les quería enseñar Y me voy a echar los pelos para el lado, así que quería que me vieran bonita por el principio Quiero que ustedes me vean muy bonita en primer lugar, pero ahora me voy a poner bien fea Ok Me voy a echar el pelo así para atrás, para los lados Esta peluca se llama, es decir, se ve bien bonita cuando está arregladita y todo Esta peluca se ve súper hermosa cuando está hermosa y, como, se ha hecho Pero obviamente, ahora mismo me voy a ver como una loca ¡Hola, Yaneiris! ¿Cómo estás? Melisa, saludos, gracias por compartir mi amor Y, primero, lo primero que voy a hacer es que me voy a echar las cejas para arriba Porque de hecho, me las voy a estar pintando, se nos van las cejas So, las voy aquí a peinar, hacia arribita Y me las voy a pegar con pega de Elmer I'm going to go ahead and glue them with some Elmer's glue A ver ¡Hola, María! ¡Saludos, saludos! Estoy bien nerviosa para este look I'm really, really nervous for this one And I'm just going to brush them up ¡Ew! ¡Qué horror! These are going to look so ugly at first Se va a ver bien feo al principio Espero que me salga Lo que más me tiene nerviosa, obviamente, son los ojos Porque vamos a estar viendo full brats ¡Full brats! Llegué mi brazo ahorita, Lina Y aquí la peino hacia arriba con la peguita Para que se queden como quietecitas I'm going to go like this Just so they kind of stay put Para que se queden como quietas ¡Ew! ¡Ay, Dios! So glad you're back I am back home Ya estoy en casa, chicas Y tendremos regalos hoy We are going to have some gifts today El primero va a ser a las 2,000 compartidas The first one is going to be a 2,000 share Somebody is going to get this makeup box Y tienes hasta un anillito de mariposa Pantallas Y miren la paleta I'll show you guys the palette Miren qué hermosa Lo único que tienes que hacer es compartir y seguirnos Ok Hola, Candy No sé si son ideas mías Pero siento que hay competencia entre Roxy contigo Creo que son ideas tuyas Porque yo y Roxy somos bien buenas amigas Nosotras de hecho nos pasamos haciendo FaceTime Yo la admiro mucho Ella también me admira mucho Y nos llevamos súper bien Así que la competencia está en sus cabezas, chicas Porque yo estoy aquí para darle todo Para apoyarla Porque ella es preciosa y talentosa Igual que muchas influencers también Que son amigas de nosotros Lo que pasa es que A las personas les gusta hacer competencia donde no hay Así que No es competencia Es apoyo mutuo Ok Welcome back Thank you, Miriam Y bueno So aquí se están secando las cejas So we are just drying out these eyebrows Así Así Esto es un abaniquito Lo sienten Así This is like a little fan I got it from Blinked Up Lo compré de Blinked Up Y ordené en otros colores Porque quiero más María Ángel le dice Yo te extrañábamos Fue lindo en Miami Pero tus lights en casa Sí Ahí Ok Creo que ya están bastante sequitas They are I think they're pretty Pretty dry Sí So happy You're back home safe Thank you Ok Ahora me voy a poner este Corrector de Tarte Para cubrir Las cejas Lo más que podamos No se me va a cubrir completamente Porque obviamente Tengo las cejas bastante oscuras So My eyebrows are pretty dark So they're not going to be Completely covered But we're just going to cover it As much as we can Pero por lo menos Lo más que podamos Estoy nerviosa This one is super Like I'm nervous I'm very nervous Hola mamá You got my week today Just in time for my birthday Yay Happy birthday Happy birthday Rosalyn Yo te bendiga mamita Y ya saben chicas Porfi porfi Si quieren más en vivo esta semana Ayúdenos compartiendo Voy a echarme aquí Estos pelitos para arriba Ay Eww Parezco una loca I look crazy I'm going to go ahead And just blend this in Lo voy a empezar a difuminar Y lo voy a poner en todo el ojito Ya que si voy a necesitarle Para todo el ojito Como quiera Así Ya llego a 4 millones Eso Llegamos a 4 millones Chicas El jueves No se me ha olvidado Pasa que tengo que hacer Como una sesión de fotos O algo Pero no se que hacer Así Ok Y lo mismo acá Hi from Durango Hi Saina Hola muñeca bella Hola Olga Gracias por compartir Mi amor Nicole How was Miami Did you have a lot of fun And enjoy I did Ok pero estoy comía De De moldillas De bugs I've been following you I never received any response back Hi Sonia Just remember that there's only one of me And it's really hard to respond to everybody But I do try my best Ok Actually said Darren Surprised Had me crying Right along with you You guys are girls Thank you Ese look de la Bratz Lo hizo Roxy Bella Hace un poco Ay chicas No puedo yo Ok Chicas están Están haciendo competencias Están tratando de hacer drama Donde no hay Vuelvo y les repito Yo soy amiga de Roxy Ella es amiga mía Ustedes No entiendo No Lo que pasa es que me estoy inspirando Por Ileana Velásquez Y por la colección que me llegó de Bratz Me gustaría hacerme un estilo Bratz A mi estilo Y no es la primera vez que hago un maquillaje Bratz El año pasado también hice uno Ok Todo el mundo tiene el derecho de hacerlo Chicas es una inspiración de una muñequita O sea no No estén haciendo drama Donde no hay Y que le da su toque Su personalidad Exacto Pero estoy súper emocionada de este look I'm really excited to do this look Because I've been wanting to do it for a while Lo he querido hacer por bastante tiempo O sea estoy súper súper emocionada Hola Karina Hola Socorro Aquí me estoy tratando de tapar las cejas Lo más posible No tienen que ser perfectas Pero lo más posible Pues recuerden que como tengo la pollina Me la va a tapar como quiera Pero Viendo la foto de Ileana Ella se hizo la cuenca bien arriba Acá No sé si pueden ver desde aquí Pero la cuenca está casi en las cejas Por eso es que la estoy haciendo Tan arriba Y por eso estoy tapándolas ¿Ok? Ok So la paleta que voy a estar usando Es la de Bratz X Revolution Que la abrí Llevo aquí Con esta paleta mucho tiempo Y hoy es que la vine a abrir Y miren como es Tiene todos los colores así Bien bonitos Y me quiero que me combine así Con la ropa So tengo aquí este Que es como un araranjadito Tengo este araranjadito Y un brown So yo voy a comenzar aquí Con el brown I'm going to go ahead And get started With like a little brown shade Mira, ves Madice, Candy Te ves más delgada Saludos desde Aguada Puerto Rico Gracias Mientras estuve en Miami Sí subí de peso Aumenté dos libras Pero no se preocupen Que ahora Darren Me hizo el gimnasio en casa Y uff Me estaba bien emocionada Montando todo así Sí Ok, voy a empezar aquí Con este browncito I'm going to start with this brown A ver Y ella lo empezó como aquí Y se lo llevó hasta afuerita So voy a empezar aquí I'm just going to start right here And I'm going to start just blending it out Y lo voy a empezar a difuminar Como hacia afuerita Ay, estoy nerviosa I'm so nervous for this one Estoy bien nerviosa por este Así Y le estoy tratando de dar bastante dimensión I'm trying to give it Quite a bit of dimension Así Me llegó mi texto Eso Darren acaba de enviar el texto Darren just sent the text message right now Here we go So I'm just going to apply it right there Sí Simplemente lo voy a Como a presionar ahí Y lo mismo acá Can you tell me when I can get a beautiful wig Mom, can you pin the website? Yeah, just a minute Mami va a pinar aquí el website, mi amor My mom's going to pin the website A ver Y estoy con el browncito Trayéndolo hacia afuerita Let's see Let's see A little orange A little orange That's on my shirt And I'm just going to blend it on the top Lo voy a difuminar aquí Con ese anaranjadito En la parte de arriba En the top Y un poco aquí Ok ¿Pero lo escribiste de Candiloma o de Bethsaida? Es que me parece Bethsaida Déjame ver si me sale Si lo veo Lo Lo Pineo Si es que Esta es en la tuya No en la ¿Te acuerdas que te había dicho Que tienes que entrar a esta? Pero chicas Yo cheque A ver Si a mami no les sale el website Yo lo pongo Busquen el comentario De Bethsaida Figueroa Si Y chicas Yo no tenía idea Que Darren Me iba a sorprender Con ese Gimnasio I had no idea That Darren Was going to Build me like A whole Gym Ok Ok The first Wiener Estoy haciendo aquí El ojote Porque vamos a hacernos Un ojote We're going to be doing A crazy Huge Eye A ver Traigo hasta acá Le voy a poner un poquito De más del brown Que ahí se va a quedar Gracias Porfi Porfi Sigan compartiendo No se nos vayan Para que vean este look Y compartirlo todito Con ustedes hoy Como es que va la canción Ok Ok Ahí se va a quedar El febocio Ok La primera ganadora Es Linda Thies Or Thies Linda Thies Or Thies Send me Your shipping address Envíame Tu dirección De envío Y a las 4000 compartidas Se va Esta cajita Que está aquí This is a 4000 shares All you have to do Share and follow Lo único que tienen que hacer Es compartir Y seguirnos Ahora lo que voy a hacer Es que me voy a Cortar aquí Un poquito La cuenquita I'm gonna cut The crease A little bit Compartí en muchos grupos Gracias mi amor Gracias Gracias Ok Vamos aquí A cortar A ver Como que ya lo hice Ya lo hizo Como que así Así Y lo estamos cortando So I'm just cutting That crease Like that Good childhood memories Right Ok Y acá Lo mismo Gracias toditos Por el apoyo Thank you everybody For the support Así Así Estamos ahí We're kind of Going somewhere We're kind of Going somewhere Uy Dios mío Estoy nerviosa I'm so nervous For this one Because of the eye Es el ojo Que me tiene nerviosa Hablando claro Ile si estás por aquí Mi amor Te deseo una pronta Recuperación Y espero que Espero que le haga justicia Al look Estoy loca por ver El look final Dice Damari Yo también Yo también Cortar aquí Lo mismo Gracias a Dalis Porque ella posteó El website Es que tú tienes Que meter a mi cuenta It's fine It's fine I'll just do it It's fine Yo te enseño Yo te enseño What a beautiful Surprise from there Dice Ginette Yes I cried Yo llore When I was looking for the table With the measurements That he told me Y estaba buscando por la mesita Y las medidas que él me dio Y yo dije Uy que se ven como Un poco antiguas Y he said Hey That would be perfect Send me pictures Eso sería perfecto Mándame fotos Para verla Y cuando vio la mesa Dio Oh si Pega con la neverita Está bien chula Ok Estoy entrando aquí I'm glad you're back I am glad to be back I miss home I miss my doggies I miss Darren I miss the warehouse Yo estaba loca por volver Chicas Tengo que bajar un poquito La música Por último Me bloquearon Ok Ok Ahí ahí Ahora lo que voy a hacer Es que voy a agarrar Una brochita Así como más planita Y la voy a colocar Aquí mismo Donde cortamos la cuenca Right where we cut that crease Yo casi ni dormí chica En ese viaje Estuvimos tan ocupados Y trabajando Cuatro mil Gracias Ok Ahora le voy a poner Un poquitito De ¿Cómo se dice? De setting powder I'm going to add A little bit of setting powder Que es esto Polvo de sellar En esta área Para que no se nos marque Just so it doesn't crease I want it to be nice and smooth Right here Quiero que esté bastante Tranquilita y suave En esta área Ok Mami ya se dará cuenta I can't wait for your new music I can't wait for you guys To see the new music video And the new song Estoy loca porque Pueden escuchar la nueva canción Y el nuevo video Espero que les guste Ok Si mami ya la escucho Ya ustedes saben Ya ustedes saben Que mami fue la primera Una de las primeras En escucharla Just blending The top right here Así Ok la segunda ganadora Es Leina Marin Leina Marin Envíame tu dirección de envío Send me your shipping address Y a las 6,000 compartidas Leina conmigo Se va Se va esta cajita This is a 6,000 shares You guys Ok Ok Ahora voy a empezar Con el delineado I'm going to start With the liner Que es la parte Que más me asusta No les mentí Voy a empezar Con el blanco I lied I'm going to actually Start with the white I feel like it'll be easier Pienso que va a ser Más fácil Rellenar todo El resto con el blanco ¿Tienes el liner blanco? Si Pues yo te guardé uno ¿De dónde lo guardaste? Chica mami me movió cosas Me movió cosas Mira ¿La encontré? ¿Se me vuelve? No, ese no era ¿Eso no? No, pero está bien I have one here Ok Ok, tengo aquí Como quiera Bueno, es que cuando no se puede caminar Hay que mover cosas No sé de qué me hablas You can barely walk No sé de qué me hablas Mentira Ok So voy aquí Poner Aquí Un poquito Y aquí un poquito Se va a ver bien raro al principio It's probably going to look crazy At first Yo misma estoy nerviosa I'm even nervous Voy a usar aquí un poquito Del P. Louis En blanco Este que está aquí Que es un corrector It's like a concealer It's a white concealer Y voy aquí a dejar una brochita Pequeña Se le dice Saludos de Mexicali Siempre llegó tarde Pero me encantan tus maquillajes de bendiciones Y Sara César Hey Kenny Mama Kenny Hello sweet ladies I'm so excited for this look tonight Saludos Ok How do you do on your Miami trip Ok 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 Aquí Lo voy a traer hasta ahí Oh que linda Mira privado Decide Dice I've been with my significant other For years Oh wow And yes It feels good So I know how much Love Love is in Love in the air I'm going to start with you too Yes Como les dije Voy a empezar con el blanco I'm starting with the white Love your earrings Dice Lori Thank you ¿De dónde eres? Dice Sheila Soy puertorriqueña Pero vivo en California ¿Verdad? Maybe Bienvenida Sheila Ok Que estoy tratando De mirar bien Cuanto Bajarlo Y creo que todavía Más todavía Dice Jeanette I'm gonna I'm gonna go to a wedding With my nieces And I'm gonna look At one of your videos Try to do your makeup Yes Keep in mind I'm gonna clean it up Luego lo voy a estar Limpiando un poco The only thing is I have really Long eyelashes So I'm gonna try To maybe curl them So they go up Voy a ver si Tengo como un Coso ¿Tienes uno por ahí? ¿No has visto uno por ahí? No aquí tengo Aquí tengo No Aquí tengo Creo Y I have one Sí Tengo un rizadorcito Aquí de Pestañas Chicas Para echarme Las pestañas Mías Para arriba Pues las mías Son bien largas Y no quiero Que bajen Quiero que se suban I want them to Kind of go up Rather than down Para arriba Lo más que se puedan Quedar para arriba Mejor Ok Voy a seguir aquí Aplicando el Blanco Disfruta que el dinero No va a la punga I think that's good Creo que ahí estamos Creo que ahí estamos bien Ok Candy Our moms don't understand We have organized messes Girl Mine used to be an organized mess But after a while It was just one places Ni yo misma sabía Ya donde estaban las cosas Un coso Yo a todos les digo Un coso Ok Déjenme sellarlo I'm going to go ahead And set it a little bit With some white eyeshadow Or actually With just This right here This is like A white setting powder This is just for Not to crease Esto es para que No se me arrugue Pero luego Si le voy a estar poniendo Más blanco Came back beautiful And looking beautiful And fresh Thank you Gracias Ok Lo mismo para acá Como está aquí Y aquí Le echamos un poco Para arriba No se asusten I'm going to clean everything up Recuerden Que lo vamos a estar Luego Como se dice Pintando todo Y arreglándolo todo Entonces estoy empezando Con el blanquito Porque pienso Que es el color Que si le pongo Otro color luego Después se puede manchar Este es tuyo No Estaba ahí No Ok Ah mira Con una rochita Y todo Ok vamos a llamar A la ganadora De las seis mil Valery Salinas Valery Salinas Envíame tu dirección De envío Send me Your shipping Address Entonces a las ocho A las ocho mil Compartidas Se va esta cajota At eight thousand shares We have that box Ok So ya tenemos aquí El blanquito Bastante puesto We have it kind of on Nicely Ahora le voy a poner Un poquito más De ese polvito Así Y ahora Voy a empezar El delineado I think now No Ok I'm going to start With the brown Voy a empezar Con los ojitos I'm going to go ahead And start doing The The eye Here we go Ay chicas Te me tienen nerviosa I'm going to do the top Este look Me tiene bien nerviosa I think this is one Of the most Like Most nervous I've been For a look Si tenemos aquí Delineado Y me lo voy a llevar Mira yo Ese caja De ustedes Yo he escogido Hablando del caja De la Como dice la canción De cada esposo Yo Se ve este joy En el parque Y le tiraba La llave Encima Del escritorio Que lindo Ok Estoy mirando Estoy mirando María Gracias Es público Para que Facebook No deja saber Que si Que te pone Te pone La etiquetita Debajo de tu nombre Que si compartiste Porque si no No se ve Hola Hola A ver You can't wait To see this Look Dice De luz Echevarris Gracias Dice Que le llego Su cajita De regalo Y que lo va A compartir Con su sister Eso Que bueno Mi amor Ok Hi Candelabra Y I noticed You enjoyed The real Piña colada You wanted You had me Laughing At the hotel bar Girl I couldn't Wait That's all I wanted Eso es lo único Que yo quería Mi piñita colada This is so hard Can I do a Halloween look One day please Oh Teagan You can take a look At her videos That she posted Like from previous years There's plenty Ok 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 Andrea dice Te quedará bello Eres una dura En eso Gracias Ya tengo un ojo Bastante puesto Bastante formado Bastante formado Si me sale mal Yo me voy Because this This is so much Harder than I thought Es mucho Más difícil De lo que yo Mima pensaba Hablando Claro Mis respetos Juliana Porque yo no sé Cómo pudiste Alright Shalice dice I got a question Conoces Alguna línea De productos Buena para pieles Mixtas Y sensibles Pregunta ahí Lo que pasa Con ese tipo De maquillajes Es que Todo el mundo Tiene diferentes Tipos de piel So quizás Lo que le funciona A una persona No le funcione A otra Yo siempre digo Que trates De usar Diferentes productos Hasta que encuentres El que te funciona A ti Y la peluca Se llama Tengo que Seguir Cerrando el ojo Ya que El ojo Real Va a ser Acá abajo Ok Creo que lo subí Si es que Hay que respirar Un poco Ok Ok Mira Ileana Está aquí Dios me siento Muy honrada Que hayas escogido Un look mío Mi amor Este look A mi me encantó Ya a mi me va a quedar Desastroso Porque yo no sé Pero me encantó Ok La próxima ganadora La próxima ganadora Aquí La Córdoba La Córdoba La Córdoba Aquí ¿Ves? ¿Ves? Pensé que estés en Texas Todos pensé Que compartí algo Que alguien Otra había postado No estoy en Texas Para que vaya quedando mejor La línea Y luego después Se le puede arreglar Un poquitito más Como les dije Llega Esto está bien Difícil Aquí el exceso Ok Ay Dios Ok Ahora sí Le voy a hacer El Ojito Mira Marjorie Dice Hello ma'am I'm your fan From the Philippines Eso Hello Hola Hola gente linda De la Filipina Ok Aquí me voy a empezar A hacer el ojito Saludos A la Filipina I messed up already Pero está bien Actually I can probably Do it a little bit more This way Anyway Dice Shakira You will do An amazing job Vas a hacer Un trabajo tremendo Gracias Vamos a ver Tú como siempre Tan hermosa Dice Salvador Y Vicky Gracias So aquí lo que estoy haciendo Es que estoy haciendo La formita del ojito Parece que yo pues Tengo mis arruguitas Y todo Eso se me hace Un poco difícil I have wrinkles Ok I'm just going to color this In all brown Lo voy a colorear aquí Todo brown Y este es un delineado De Lady Gaga Se llama House House Laboratories De Lady Gaga Ajá Hola Jody Dice Cristina Más para acá Para todo Hay que Terearle Porque ¿Qué te acaba de decir eso? No sé Ay se me fue Y ven que uno Tiene que seguir cerrando el ojo See how I have to keep Closing my eye Ok ahí Dice Tiffany Me encantan Todos sus videos Son únicos Y no pueden terminar Sin un hueva Y toma para que goce Toma para que goce Mami Estoy nerviosa Ok pero ya está cogiendo Ya está cogiendo Está cogiendo It's kind of going places now Ok Mira Carlos Vasquez Dice I want a 35 35th birthday Of the Brass Look like Remembering the old days Right I always wanted to be A Brass doll Pero las muñequitas Brass eran más caritas So yo creo que yo tenía Como una De una a tres Me imagino ¿Verdad? Ajá Porque si Las Brass eran más caritas Que las Barbie Yo tenía muchas Barbie I had a lot of Barbies But Brass dolls Were more expensive Saludos de Perú Soy tu fan Me gusta como te maquillas Éxito para ti Mi cante Dice Lacey Saludos Muchas gracias mi amor Espero que te guste Este look de hoy I just realized What you were doing When you closed your eyes Right It's so hard Ok Tengo que arreglar Este delineado The hardest thing Is that I have to have My eye closed To see where I'm going With it You know Porque estás en la cuenta Que no es mami Babe Can you come here And put my mom In the right account Please Ok Ahora Ahora que Voy a hacer un blog Party Si se porta alguien mal No Just kidding This is so hard Ok Esta está bien Bien Difícil Ahora lo que voy a hacer Es que le voy a poner Brown Sombrita Perdón Sombrita Brown Por encima al ojo Para que se vea Más Brown Tremendo Tremenda explicación Voy a ponerle Más Brown Porque se vea Más Brown I'm going to add more Brown So look Yesenia dice Se ve que el look Te va a quedar De show You've got this Gracias ¿Qué tal si en la parte De los ojos Te pones corrector Y sombra negra Dice Ty Corrector Y sombra negra No entiendo ¿En la parte De la bolita De los ojos Que te la pentes Con negro Para que De vea el ojo La bolita De los ojos No termina No Mary Mary Says Brax Yes Very pricey I got them They were pricey She got tired Of them At 10 years Old And gave them All away Oh no Creo que gave away all my dolls When I moved here Yo creo que nosotros regalamos mis muñecas Cuando me mudé Liz B dice por favor Quiero que mi nombre estime algo Por favor Saludo Liz B Está difícil pero yo sé que lo vas a lograr Dice Kayla Gracias Ok Voy a quedar tuelta Ok Ahora voy a ponerle el negro Now I'm going to do the black Saludos Betsy Did someone make that mirror for you? Or did you make it? Did you make that? Pregunta Vanessa Si hiciste el espejito Dice Daisy It fits you perfectly I love this look on you I tried it And it doesn't fit my face This is hard Dice Joste Prendí las notificaciones Porque me encanta tu video Y nunca puedo verlo en directo Justo hoy Es mi día de descanso Estoy fascinada viendo Gracias Saludos a Colombia Luisa Saludos Aquí le estoy haciendo la bolita La bolita Por fin Comparten si quieren más videitos así Very carefully I'm doing the little black Bolita Aquí No se gira Ajá Gracias a 13,600 personas conectadas Thank you to the 13,900 people connected 200 más 200 más Eres una monstra en el maquillaje De verdad que cuando veo tus fotos y los videos Me super encantan Gracias Dice Omaira Ahora con un poco de blanco Can you show the look you're going for? Pregunta Patricia Pena Give me one second my love En lo que me acomodo rapidito Y te lo enseño Y se me cayeron cosas ¿Cuál frase estás haciendo? Pregunta Shakira Liss Y Liana No sé cuál No sé cuál ella hizo Pero esa es la que estamos haciendo Te necesito de mentora Dice Amanda Gracias She said that she needs you as a mention The eyeliner looks perfect El delineador se ve perfecto Dice Dinelli Gracias Stacy dice You're gonna surprise yourself How good you do Thank you Hola Candy Se está viendo hermoso Dice Loli Gracias Maciel Saludo a Nicaragua Dice Me encantan tus videos Y tus make-ups Gracias Carol Si se saluda a Argentina Candy Siempre veo tus videos Te amo Gracias mi amor Gracias por las 1200 estrellas Teresa Thank you for the 12 hundred stars Teresa Gracias Hilda Montesuitas Montesuitas Juan Dice Can you give me a shout out One of our new fans You need to do more music In both English And Spanish Spanish Your star girl More music Coming soon Stay soon baby Yes Ahí tengo Ok Perdón Maria dice Girl you look so great Y pone el dedito así Para seguir el thumbs up Gracias Gracias Sabina Y la señora dice Me siento muy enrada Que hayas escogido en los medios Si le puse pin Ahora si esto Que era lo que tu querías que me hiciera Que piñeras el website Ok Y entonces Pero eso te tumba ese otro No Si Pero me estaban pidiendo el website Ok Ok Una más One, two, three, four One, two, three, four, five Esta es para tener las pestañas super largas For all the people that were asking about Where to get the wigs And her website I just pinned it Para las personas que están preguntando por el website Donde conseguir las pelucas El website de ahí está encajadito ahí Con la tachuela Ok Ahora voy a agarrar un poco de blanco I'm going to use a white eyeshadow I'm going to use a white eyeshadow Thank you so much Thank you Thank you Y aquí estoy poniendo sombrita blanca I'm putting a little bit of a white eyeshadow On the white area Tata dice Tratando de aprender aquí Que es lo que es bueno para usar Para pintarme contigo Ven cara está quedando más blanco See how now it looks a little bit more white And I am going to be putting some Bottom lashes on her Pero I'm going to do it at the end Le voy a poner pestañas en la parte de abajo Pero lo voy a hacer al final Después de hacerme la carita I can see you on a talk show soon Oh my god imagine me Una novela Ustedes verían una novela con Candy en ella Wow Oye y no sabes que había Había un cuadrito Y si mi hija se la compre De que era Él decía Decía Apps look good But have you tried donuts? No Tiene muchas donuts hacia abajo That's cute Está bien lindo Pero no le lleves eso Porque se le va a dar coraje Yeah Pues después cada vez que voy al gym Voy a querer el donut Ok 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 We're going somewhere Vamos estamos por ahí Estamos por ahí Estamos por ahí The man will step me out Si 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 No veo Hello Ok me voy a hacer una cejita pequeña I'm actually going to do a small eyebrow Really small eyebrow Like over here Gracias Gracias Thank you so much Just a small brow Up here Le estoy haciendo unos palitos I'm just kind of drawing little hairs This is cute This is cute Thank God I love this Ok It's so cute Meteles a Solson Ok Vamos a estar llamando a la ganadora de las 10 mil Emi Alberio Emi Alberio Send me your shipping address Envíame tu dirección de envío Y a las 12 mil compartidas Se va esta caja de maquillajes Pelito Yo te voy a enseñar Todo lo que yo sé hacer Si Ok This is cute Love the lashes They look so beautiful Love how you just take your time Doing your makeup You're so talented This is Chelsea Thank you Thanks Chelsea Voy aquí a arreglar el browncito I'm going to fix this little brown right here And wait till I do the face Cuando hagamos la cara Y todo sabe bien diferente Es una look really different Ahora me parece fin El de la muchacha Es que Facebook está todo loco Facebook is going nuts Se ve brutal Briste Que tú puedes Dice Kayla Gracias Candy It was nice meeting you At Mofongo's Saturday Yes For the picture You're beautiful And a sweet person Blessing Dice Melisa Thank you Thank you Comieron el mofongo sin mí Que triste Estabamos todos acá viendo las fotos y babiándonos Ok Como yo dije I'm going to do my lips I'm going to do my lips Es lo que mami Me moja el huevo Y esprimelo Brat Here we go Good monitored Hey 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 Fucking You can't Come Hey It's Hey Hey Hi No te juzgué. 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 Salud de Colombia. Me encantan tus maquillajes. Te juzgué. No te juzgué. Teresa, gracias por las mil estrellas. Amo tus cabellos. Saludos de Ecuador. Te está quedando bello. Dice Victoria. Qué arte tienes. Eres la mejor. Te felicito, Teresa. Esta peluca me encanta. Te compré una y esta la quiero. ¿La tienes disponible? Sí, se llama Desiree. Y está disponible en el website. La wig es llamada Desiree y está disponible en el website. Y es una belleza. Y tú te juzgué. ¿Tienes el topito de allá? ¿Quieres? Así ahí. ¿Así? ¿El topito así? ¿Penado? Sí. ¿De goma? Sí. Sí, también ahí. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Tienes muy raro? No, no. No, no. No, no. No, no. Que bárbara, te va quedando super cool, dice Scarlett Virginia dice, mi hija Jocelyn dice que ya le está gustando el look Virginia dice, tu hija se merece todo lo mejor, es tremenda persona que felicito Evelin dice, canta precioso, mira te llamas igual que mi hermana Evelin Piqueroa Wow, nunca te pones nerviosa, todo lo que haces lo haces bien, me gusta tu canción en maquillaje Dice, aparte Dios te bendiga Gracias, dígame que tienes brats Dígame que esos no son labios brats A todos los estilos disponibles están en el website, pueden ver todas las fotos y todo You can watch all the styles available on the website Mira que un poquito brillito Sue, creo que no he llegado a tu package Hey Angélica, espero que estés bien, te veas hermosa Gracias por las 500 estilos, Maggie Gracias Maggie Prendale un poquito de brillito, porque la candy no es candy, si no hay brillo Gabriela dice, saludos para Teresa, mi mamá, desde Sonora, me encanta el maquillaje Saludos Teresa Tan bella, dice Marlena Gracias Hermosa, siempre te veo, mandame saludos a mi y a mi esposo Melesio desde Ciliacan Saludos Melesio y a su esposa Hay un poquitito de brillito It's a little bit of glitter Marlena dice, te está quedando el show Gracias Son labios brats, dice Abby Verdad que son labios full brats Tiene como un toque anaranjadito, este brillo 200 más, 200 más, 200 más para que se vaya a la próxima caja para el próximo ámbito Este es de Urban Decay, este es de Urban Decay, es solo un glitter liner y creo que es tan hermoso Las cejas le faltan un poquitín, salió una más gruesa que la otra dice Natalia Sí mi amor, es que tienen Pegaso, pero no se van a ver porque tiene pollina I'm going to have bangs, so you won't really see the brows I just wanted to kind of accentuate them, just in case Pero no se van a ver las cejas porque voy a tener pollina, tengo pollina Ya verán And to all the winners, please remember to send candy Your private message 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 to this very same page A todas las ganadoras no se olviden de enviarle a candy Un mensaje privado en esta misma página No lo envíen a otro lado porque entonces no Si, si no me envían el mensaje El mensaje El mensaje Entonces sería que como que no lo reclamó Porque es aquí I would love to do your makeup, that would be my dream, dice Naomi Maybe one day my love, you never know Un poquitito más de brillín Tiene a little bit of more glitter Mira los labios, mira los labios Vamos ahora para la carita Vamos a empezar con la cara Gracias Humectante Primero Este es de Tacha This is from Tacha Super good Hermosa, le está quedando muy bonito Gracias mi amor, por favor Compartan chicas No se nos vayan Etiqueten a sus amigas Este es un look que se pueden hacer para Halloween A sus niños y todo eso Saludos María Miren esos labiotes Oh my God, the lips are huge It's coming together, Candy No, que no se podía Tú eres genial Dice Kate Bueno, de que es difícil, es difícil It's hard Este look en particular es bien difícil Como les digo Tengo que cerrar el ojo para ver el efecto I have to close my eyes To be able to do the effect So imagínense yo tirándome esta foto con el ojo cerrado Like the picture alone I'm going to have to take my I'm going to have to close my eyes for the picture Dice Gia Tengo que hacerme eso Voy a parecer Ah, si yo tengo que hacerme eso Voy a parecer una loca No tengas de talento ¿Dónde podemos conseguir la manzanita? La manzana es de Candy Lips con Z Así Thank you for the 200 stars, Sarah Pero tú ya eres una muñeca hermosa Dice Nubia Gracias Ya me dice Que bella eres Candy Lover 89 Gracias Voy aquí a ponerme un poquito de corrector Debajo del ojito Like I said She is going to have bottom lashes Voy a preguntar ¿Cuál es el emoji de hoy? El emoji de hoy, chicas ¿Cuál creen que debe ser el emoji de hoy? El emoji de labios El emoji de labios va a ser el emoji de la foto de hoy de Instagram Today's Instagram emoji When I post my picture If you guys comment lips Ponen los labiositos Voy a estar dando de likes a sus comentarios I'm going to be giving your comments some likes I'm going to be reading them For the 200 stars, Sarah Y Marisela dice Eres una dura mamita Gracias Se trata Look Look at those views coming up Love to see it Ay, sí, ¿verdad? Que bueno Thank you Here I'm going to put Some Contour Thank you for the 235 stars, Abby Gracias por las 235 estrellas Pero es única Tienes una paciencia para el maquillaje Dice Peña Johnny y Angie Nancy dice Eres la mamá de la mamá De la mamá La mamá De 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 la mamá Dime si te vas Hermosa Está bello Ese maquillaje Saludos Dice Elizabeth Gracias Y debajo del labiosito Elena dice Te está quedando hermoso Preciosa Saludos Y abrazos De Nicaragua Muchas felicidades Saludos Gracias Gracias Miren los labios Chicas Wow 12 12 12 12 12 Ok Ahora me voy a poner la base En las áreas que nos falten So all the remaining areas We're going to put the foundation ¿Por qué te caes? Tengo un poquito No Te vas a poner la base ¿Por qué? Aquí vamos a poner la base Foundation, 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 foundation. La base, this is the foundation. Ok, voy a usar el corrector para la partecita de abajo del ojito. Right there. ¿Dónde están Darren y Ella? Ella está por ahí y el Darren está empacando órdenes, me imagino. Y, again, I'm going to do the black line again. Voy a estar haciendo la línea negra nuevamente. Jenny dice, nunca me lees. Saludos. Te felicito, eres linda. Dios te guarde. Saludos, mamá. Sharon dice, saludos de Puerto Rico. Me encantan tus estilos. Gracias. Ok, now we're going to start blending. Ahora sí, vamos a empezar a difuminar mi huevo mojado. Intercambiamos miradas. ¿Sí? Y difuminamos. Aquí el cuellito para abajo. E así, yo me impresiona la conexión Andréa, que se tiene que ser muy bonita. 18,000 personas con este La próxima ganadora es Taisha Rivera Taisha Rivera Envíame tu dirección de envío Taisha Rivera Taisha con C-Y-S-H-A Y a las 14,000 Se va A las 14,000 compartidas se va Tiene accesorios y todo Esta caja de maquillaje y joyería It has makeup and jewelry But you have to share and follow Tienen que compartir y seguirnos A mi me gusta bailar apretado I learned so much from you Thank you Ahora nos vamos a poner Polvo de sellar We're gonna put some setting powder on This one is from Laura Mercier Este es de Laura Mercier La bella me gusta mucho Dice María Socorro Gracias Aplicándolo Para que se ponga bien suavecita la piel Tratamos de regalarle cosas chulas Está quedando hermosa, excelente maquilladora Dice Gloria Gracias I'm excited Emocionados Lo difumino Dice Charmaine No matter what look you attempt You knock You knock it out of the park Thank you Siempre sorprendiéndonos con tan bellos maquillajes Que hermosa Gracias Dice Lechuguita Herrera Lechuguita Bronceador Bueno We're gonna put some bronzer Let me use this one Saludos de Puerto Rico You're the best Bendiciones Dice Jessica Bendiciones mi amor Muchas gracias Saludos a mis bodys Ay Dios Está divino Me encantó Gracias Quiero la apariencia bien cachetona Dice Cristina La voy a llevar Yo Está preciosa Parece una muñeca De verdad Yo se ve que siempre Su madre O algo Yo Como dice Deja ser tu esposo También Guau No entendi Llevo tiempo Viendo tus videos Y me encantan Tus looks Dice Leticia Gracias Leticia Y recuerden que Le pueden hacer preguntas De sus frustraciones O dificultades Al maquillaje O frustraciones En la vida Cualquier cosa Me pueden preguntar Lo que ustedes quieran Uh-huh Si tienes ¿Tienes dificultades Difficultades Dan Dreams Aspirations In life Frustrations Feel free Aquí abajo Aquí abajo Y me voy a poner Un poquitito En la naricita Bueno Por el little Pero en los nose Estaba loca Que hicieras Este maquillaje Muero por ver El resultado Saludos desde Maracaibo Venezuela Gracias Me encanta Parece Es una muñeca La mejor Maquillista Siempre La Candidora Y gracias Gracias La próxima Caja Se van a 14.000 The next Kid Pops Wow We'll be going To somebody's house For $14,000 Si Si Los labios Se ven más Grandes De me Ok Janina dice La maquilla Es increíble Hermoso Gracias Ahora el blush El rubor Unas pestañas abajo Si mi amor Todavía no he llegado Ya pues Te voy a hacerme La garita Primero Jasmine dice Te he estado Siguiendo Hace como un mes And I love your videos Thank you Blush I've been watching Candidora Over two years Now And I just love Her personality It's now About when she Savage Thank you We're coming together As learning How to put Makeup on That's how I feel And I'm 51 years old Thank you For all of your Support my love Sending you love And kisses And hugs Thank you Helen Mira el reguero que tengo Oh my god It's gonna look so good With the bangs Cuando yo ponga Esa de esto Se va a ver brutal Chicas Ok Yeah Pero Charisse Te veo desde hace mucho tiempo Cuando empezaste Que no tenías casi Todo el ver Estoy muy orgullosa De ti Gracias Iluminador Brandi's asking Do you have any tips Of keeping bright color Eyeshadows From Staining your eyelids Oh no That just happens Babe It really just depends On the formula That happens That happens To me a lot If I miss If I miss Somebody Si se me pasó Alguien Thank you Everybody For the stars Gracias a todos Por las esprayitas Keep in mind I am going to use A lot of highlight Because I'm a doll Recuerden que como somos Una muñequita Me voy a poner Bastante iluminador Espectacular Espectacular Ese maquillaje Y tú Siempre hermosa Dice Karina Bueno Chus No te encontraban Los ojos Bella Decía Verónica Where can I Get that Spray You put on Beauty Creations It's the pineapple One It's amazing It's my favorite Taste easy Unbelievable This glue came out Perfect Thank you Took me a while To find your eyes Thanks Erika dice Le mandas un saludo A mi hermanita Se llama Isabela Tienes 6 años Hoy la descubrí Descubrí Desbaratándome El maquillaje Porque vio Un tutorial Saludos Isabela Isabela Saludos Isabela Mira No destruyas El maquillaje No lo destruyas Te está quedando hermoso Ya quieres ver El resultado Saludos Desde Matamoros Tamaulipas México Ana Saludos Ok Ahora voy nuevamente Con el delineado Karen is asking Can I message you For questions About what you use For makeup What to use So I always post The products That I use On my Instagram When I'm done With the makeup And if you have Any questions You can feel free To ask Here Thank you For our 200 Sers Yvette How can I get my eyeshadow To look as bright as yours So the secret Is that I use Concealer As the base Yo uso corrector Como mi base De sombras Por eso es que Casi siempre se ve Tan bright Tan Vibrantes Gracias No sé Tengo que ser Por eso es que El de marzo Lo de marzo Lo de marzo Es que Lo de marzo i need you to please communicate with me so i can send you a pr box my um my address is in my um instagram okay no respiren don't breathe and we always um ask you guys to follow her on instagram candylover89 also with a blue check mark para que la sigan en instagram también porque ella postea más frecuentemente de sus historias y se enteran de su diario you can just keep up with her daily routines and struggles and fun stuff me encanta cada maquillaje que realiza dios te bendiga siempre dice lupita gracias lupita gracias y 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 ahora vamos a llamar a la ganadora de las 14 mil compartidas we will be calling out the winner for the 14,000 share tienes para eso o necesitas esta no Bubbles Figueroa García Bubbles Figueroa García Bubbles Figueroa García y a las 16 mil compartidas se va esta cajita de maquillajes tienes dos paletas maquillaje accesorios que ahora los labios we are going to do the lips next and we want them to be out there los labios tienen que estar super pra pra you can make a lip liner so Bubbles Figueroa García pincenlos your shipping address mami chequeate allí en la cajita de lip liners si ves uno que sea como como este color si no uso brown no hay problema putz ok this will work here we are going to use this color pop y voy a overline a little bit voy a tratar de hacerlos un poquito más grandes de lo que son y voy a tratar de hacerlos un poquito 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 gracias 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 y dice y 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 te y te y y y y y Am I the only one that feels that wig doesn't go with the Bratz look? Well, I wanted to do it a little bit different. This is a Candy Bratz. Esta es una Candy Lover Bratz. Ileana no sé cuál de las Bratz hizo, pero yo pienso que es una Ileana Bratz. So I wanted to do a Candy Lover Bratz. So if I was Bratz, this is kind of what I would like for my hair. Así es como me gustaría mi pelo. And I love it. A mí me encanta. It's una Candy Bratz. Y gracias a 20,000 personas conectadas. Thank you to the 20,000 people connected. I love it. Me encantó. Te quedó hermoso. Me encanta la peluca. El precio está en el website. Norma, dice Saludos de Salvador. Yes, I'm going to put mascara right now, you guys. Me voy a poner la mascara ahora. Si alguien me por primera vez, recuerden de presionar las notificaciones if you're watching from the first time. Welcome. Don't forget to turn on your notifications and follow Candy on Instagram. Candy Lover 89. Mi amor, don't forget to turn on your notifications. Look here. No. Did you see the look, bro? Oh my god I'm gonna die I love you, girls I love you Ma, do you want to add something? Wait, I'm not gonna be able to do it What? Can you tell her that it's coming quick? But it's not gonna let me I'm gonna go off What's the light? No, like from the website If I'm logged off from the website I can't add anything Because it asks me for a code And the code goes to my phone And my phone is on Do not disturb I can't use yours I literally have to take this picture With my eyes closed But what do you think? From the 1 to the 10 What qualifications do they give me? From 1 to 10 What's my What's my 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 grade? What am I gonna do, bro? No, I was just gonna say I'm not gonna be able to Why? Because they won't let me log in I have to get the code And all this stuff What are you gonna do? Tomorrow Maybe tomorrow I mean, what are you adding? I could just add it Well, I don't know Well, this stuff's already dirty Well, then you stay here So you can add it Okay, I'm gonna add Some jewelry to the website What do you think? Huh? What do you think? That's good I'm gonna do a couple Of TikToks, too Hey Hey Okay Okay My mom just gave it a number But it's called Annie Necklace Oh, this one is gorgeous Esta me encanta Miren que bello Viene con tres collares It's set, no? Yes And There should be 14 of them Yeah At $11 Yeah And it's gonna be JW1071 So you're gonna put that On the top And you have to Um Ah, you can do it I'll change the name Miren que hermosura Miren que hermosura JW1071 Y viene con sus pantallitas And three necklaces Y este tiene un look Como un candadito Did you make it active? Yeah So este ya está puesto En el website This one is already up 20 out of 10 Genial Earrings Miren que fabulosa Esperate que te metes aquí Which color? There's like four The yellow You see it? Yeah, I see yellow Miren 10.72 10.72 Make sure you make it active Miren que fabulosas Estas pantallas Y brillan Tan bella They sparkle Huh? $36 Yeah $9 Miren que fabulosas They're super super sparkly Brillan Tan hermoso Están solamente $9 Y se ven hermosas Chicas Estas son de mis favoritas I have them in like Every color Miren que hermosa You guys I'm so obsessed Estoy obsesionada Con este look Ahora Si? Si? Si Y después la de abajo Que es la Una de nuestros No, eso lo voy a hacer Otro día Because it's one of our best sellers Ok, classy girl Earrings silver Miren estas También super bling bling Miren que fabulosas Look at how fabulous Super bellas chicas And these are 1073 JW 1073 Y there las está poniendo Ahora mismo Miren que bellas They're beautiful They're gorgeous Están hermosas chicas Ok, so estas ya están puestas Are those already up? Yep I'm fast bro Ok, next is going to be Jaylen Butterfly Gold J-A-Y-L-E-N Butterfly in the gold I think they come in silver too Yeah, there's the Miren estas Son unas maripositas Pequeñitas De pantalla These are some really small Beautiful Gold butterfly earrings Miren que bellas 1074 Yeah Soy el dolor de cabeza De esas tenemos 22 We have 22 Of that one Esa la que comanda Me está dando aquí Bellezas de mariposas Chicas We have so much Butterfly jewelry right now But it's just so cute Me encanta Ay me encanta La joyería de mariposas Así que This one is called Crystal Let me know when you're ready Miren estas These are the crystal Butterfly dangle earrings Miren que bellas Look at how beautiful These are Y esto recuerden Que cuando ustedes compran De mi negocio Están comprando Directamente de aquí De nosotros De nuestra familia Nosotros empacamos todo When you guys purchase From my website When you guys get All this jewelry The wigs You are purchasing From me and my family So thank you guys For all of that support Muchísimas gracias Por todo ese apoyo 1075 Yes De estas tenemos Solo 11 I only have 11 of these Y están fabulosas Bellas Bien Bien classy They're very very classy Ok Those are up Getting flicks Give me A ver Espera Habia unos anillos De mariposas Estaban por alla Yo creo Somewhere Over there Do you see them? Huh? They're on your On the other side Their rings? Alright Me da risa Mami Siempre los pantalones Le quedan chiquitos Y esto panty She's always sagging Always sagging Literal Mom is always Sagging you I'm sorry I need a belt I'm sorry These are the Crystal butter Oh this one already Has a JW713 Just look that one up And you're just Gonna make it active I believe JW713 I'm gonna give you That back Este es uno De nuestros anillos Que a todo el mundo Le gusta Se nos acaba mucho This one sells out A lot Este Si Tranquila Ok Se me hace bien difícil Sacarlo aquí Ok Miren Darren acaba de postear Miren que Fabuloso El anillo Miren que hermoso Bien bling bling This one Literally We sell this one A lot Nosotros vendemos este Mucho A las chicas Les encanta Y es ajustable It is adjustable You just adjust it Right here You see that little thing You can make it bigger Or smaller Miren que lindo Let's do Porque este es el set De las pantallas ahí Aquí? Si That's the set Si lo quieren en set Chicas También tengo Las pantallas Y el sticker que tenía Para el otro Watch I'll show you guys Ajá These are gonna be The Frida Butterfly Earrings Este es como el set This one's kind of Like the set Like the matching earrings Ven Mom Here's the ring Y Son bien bonitas Bien classy También Pasa que tengo que apretarla Para que se quede quieta Quédate quieta Me estás haciendo ver mal Frida F-R-I-D-A Butterfly earrings Hermosas Hermosas Gold Hermosas Miren que fabulosas Super bella And that's gonna be JW 1076 Ok next we have Some hearts Bueno Todo es mariposa Not everything Is on butterflies But we have some beautiful Silver heart earrings Miren que fabulosas De bling bling Y que han así de ladito Miren que bonitas Look at that So pretty La cara que hace de Vizca A empezar el en vivo De ver linda Miren No lo traté de hacer Vizca Traté de mirar para el lado Pero yo creo que se me fue un ojo Para otro lado This is One love earrings JW 1077 Y como les dije Si quieren apoyar Nuestro negocio pequeño If you guys want to support Our small business The website is pinned down below You guys can purchase jewelry You can wear wigs And we really appreciate it 1077 Estas están fabulosas Wait till you guys see these right here Ok Miren So unos hoops de feathers These are like feather hoops Miren que hermosas Look at how cute Miren que bellas Perroskis Estas These are called lilac L-I-L-A-C And they have feathers Miren que hermosas Yeah They have like feathers Que bellas De estas solo tengo 11 We literally have 11 Huh? 1078 1078 Amarrado With your hair up These will look so beautiful You guys Están fabulosas So esas Creo que ya están Mami Ajá Let me Let me Let me You want me to do more Darren Or what? No, no A couple more Esos dos más Dos más Choose wisely Lo que tú quieras Choose wisely Sube las manos Y baila Y dale hasta abajo Pam pam No quiero que me bloqueen Ok Estas no tienen nombre Dame una que tenga nombre Porque como Darren no está haciendo Que tenga un nombre Bueno, no vamos a poder encontrar No, I'm saying For her to give me What I have the name Ok, Rose The letter N Gold Choker 1079 Miren Ay, que bello Remove one Miren que hermoso This is a rose gold And gold choker Este es un chokercito Y es dorado Con rose gold Con oro rosado Está demasiado De fabuloso This is beautiful You guys Se ve tan Classy Chicas Ay, me encanta Me encanta Me encanta I'm obsessed This is so cute Está bello Está bello Can you take one off You take one off That one You got 1079 Right Yeah Ahora está 1080 The next one Is queen Queen choker Este es otro collar This is another Necklace Right here Miren que hermoso Dice queen I'm going to show you guys backwards Because it'll make sense Dice reina en inglés Que queen Y miren que bonito Y así Se ven tan bello Se parece a ti Gracias Yves, ¿verdad? Yes Miren que hermoso De este solamente tengo nueve I only have nine Of the queen one Y este chain Viene con su bling blingcito También Have you tried selling clothing? I have But it's a little bit harder To sell Because of all the sizes ¿Por qué quedarme sola? Eso no me intimida ¿Ya llegamos a 16? Pues sí ¿Por qué no lo? You should sell More long ponytails We actually have a lot of ponytails Coming Probably this week Yo creo que esta semana Vamos a estar posteando Las ponytails nueve Nuevas Shara, mi niña Saludos Amy Thank you, Liz Garcia Ahora hay que ver Cómo me tiro yo esta foto How am I going to take this picture? Because I'm going to have to do With my eyes closed Okay Doreen L. Lorenzano Doreen L. Lorenzano Send me your shipping address Envíame tu dirección de envío Recuerden que el emoji secreto de hoy Es los labios Today's secret emoji Is going to be the lips So make sure you guys Comment that on my picture So that I can like them And I know that you guys Watch the live Así es como yo sé Que estuvieron viendo El en vivo Y yo les doy like Y todo eso Así que recuerden Por aquí Donde puedes prender tus notificaciones Para los en vivo There should be three buttons Over here Where you guys can turn on Your notifications For my live videos Y ya saben You guys are special You're important You matter There's only one of you In this world Solamente hay una tú En este mundo Eres especial Y te queremos mucho Si nadie te lo ha dicho hoy Recuerda que yo te quiero If nobody has told you this today Just know that you are loved I love you Bye chicas Gracias Dios los bendiga